CENS, con buenas energías Los usuarios de CENS Grupo EPM tienen derechos y deberes. En este Aprende con CENS, vea cuáles son los deberes que tiene como usuario del servicio de energía y que están contenidos en el contrato con condiciones uniformes. En el contrato de condiciones uniformes de CENS, se establecen unos derechos y deberes que garantizan el uso correcto del servicio de energía. Hoy en Aprende con CENS, conoce cuáles son los deberes y obligaciones que se tienen como usuario. Cada cliente de la empresa tiene derecho a recibir un servicio continuo y de calidad, pero asimismo tiene unas obligaciones, por ejemplo, utilizar de forma eficiente y segura la energía eléctrica. También debe cumplir con el pago oportuno de su factura de energía. Tenga en cuenta que si su factura no es entregada por la empresa, debe ser reclamada con su número de usuario en cualquier oficina de atención. El no recibir la factura no lo exonera el pago. Se debe informar a la empresa irregularidades y anomalías que se presenten en las instalaciones y redes, obteniendo legalmente el servicio de energía. Recuerde que el manipular las redes eléctricas es considerado un delito que es sancionado. Recuerde que estos deberes y muchos más pueden ser encontrados en el contrato de condiciones uniformes de la empresa. Estas son las garantías que cada usuario tiene para hacer cumplir correctamente todos sus derechos ante un buen servicio. Los usuarios pueden ingresar a la página web www.sense.com.co o acercarse a una de las oficinas de atención y solicitar mayor información sobre sus derechos y deberes. Si quieres conocer más sobre el servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra sección Aprende con Sense. Gracias. ¡Suscríbete al canal!